¿Qué haces, Carlito? Hoy a la mañana subí al cole, paso la tarjebú, viste, y la máquina tira error. Pero hoy otra vez, error. Digo, che, papi, qué error si la cargué antes ayer. Debe estar dañada, dice. Ahí nomás, pagué con monedas y me fui pa'l fondo. Tranquilón, observaba cómo subía el enjambre de personas, viste, con los guris en brazos, todo. Al rato iba un montonado como vaca en el corral, boludo. Encima el chofer decía, bájale un poquito más pa'l fondo, acá hay espacio. Ni ahí, papi, me están dejando aplastado como chico en zapatilla. En eso veo a una señora de unos ochenta y pico, viste. Siéntese, gracias, querido. Pior fue, parado era peor que sentado. Me aferré al pasamano, viste. Me tosían en la oreja, me apoyó todo el viaje un gordo que estaba chivado entero, estaba. Cuestión que bajé del cole más manoseado que te clavo de ciber, boludo. Gracias. 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 Gracias.